Mi nombre es José Luis Torres, tengo 22 años, pertenezco al Departamento de Educación de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Arecibo. Participo en el evento de 3.000 metros con obstáculos. Para mí es un verdadero orgullo representar la institución, ya que esta contribuye a mi desarrollo como futuro profesional. Agradezco a Dios la oportunidad de poder participar con los logos de Arecibo y tener un buen equipo de trabajo junto a mi entrenador y compañero que siempre me han apoyado durante todos estos años en mi carrera. Espero entre los logos de Arecibo una buena participación en la justa, con Dios por delante.